Al CARI en la vigencia 2018 no le fue bien, al arrojar un pasivo de 84 mil millones de pesos, una cartera por 61 mil millones, una disminución de ingresos del 39% y de un 50% en la venta de servicios. Unos gastos menores, obviamente dados por la disminución del número de servicios que se prestaron durante el año 2018, lo que implicó una disminución de los gastos de producción. El gerente explicó que en el plan de reactivación del hospital no se cierran a la participación de actores privados. Que le sumen la posibilidad al CARI de cumplir con su objeto y con su rol social como centro de alta complejidad. De otro lado, el subgerente administrativo y financiero explicó que el suministro de alimentos en el CARI mental está normalizado, no obstante están en la búsqueda de un nuevo contratista. Que tenga solvencia económica y toda la posibilidad de ejercer sin ninguna dificultad la prestación del servicio. Actualmente la ocupación es del 82%. Muchas gracias. Gracias.